Las objeciones existen y siempre van a existir. Siempre va a haber personas que hasta que nosotros, ¿verdad? No le digamos específicamente algunos detalles, no van a comprar. ¿Por qué? Porque tú y yo como consumidores vivimos con un tema de la culpa. ¿Será que me merezco? ¿Voy a comprar esto? Y luego con el tema de la incertidumbre. ¿Será que esta es la mejor opción o encontraré otra mejor? Bienvenidos a una nueva sección en este canal. Aquí vas a encontrar estrategias, tácticas, trucos, atajos que te van a ayudar a poder conseguir más rápido y de forma más ágil esos resultados de marketing y ventas. Así que aprovecha todos estos segmentos de anteriores clases y webinars que hemos decidido compartir contigo. ¿Estás listo? Bienvenidos a este segundo live donde voy a estar compartiendo con todos ustedes cómo se pueden romper objeciones para nosotros multiplicar nuestras ventas. Así que vamos a ver esta pequeñita clase que vamos a dar el día de hoy. Bienvenidos a todos los que ya se van conectando. Que hoy además le tengo un regalo porque yo les dije que le iba a preparar un pequeñito entrenamiento de 15 minutos para que puedan seguir profundizando sobre este tema de objeciones. Hola, hola, bienvenidos. No, qué gusto. De verdad que me están encantando estas clases y muchas veces uno pues como que se reta hacerlas, saber qué tal, porque son clasecitas así sencillas. Así que bueno, en honor a los que llegan temprano, vamos arriba con la clasecita de hoy. Básicamente, yo lo que le quiero es explicar algo. Las objeciones existen y siempre van a existir. Siempre va a haber personas que hasta que nosotros, verdad, no le digamos específicamente algunos detalles no van a comprar. ¿Por qué? Porque tú y yo como consumidores vivimos con un tema de la culpa. ¿Será que me merezco? Voy a comprar esto. Y luego con el tema de la incertidumbre. ¿Será que esta es la mejor opción o encontraré otra mejor? O luego también vivimos con la saturación, que es que tenemos demasiadas ofertas de demasiadas personas distintas y pues no sabemos cómo que por dónde elegir. Entonces es normal que tengamos el tema de las objeciones. Para mí hay seis objeciones al día de hoy. Después de nosotros haber analizado todos los años de venta por DMs, por WhatsApp, que serían es para mí. Hay descuentos. Cómo como vencer el tema de eres caro. El tema de la garantía, el tema de los métodos de pago y el tema de pago a plazos. Vamos allá. Entonces, yo estoy saturada y por eso no compro. Marta, yo te entiendo perfectamente. Mira, realmente, si tú te sientes así, tengan en cuenta algo. El mejor vendedor es el mejor comprador. Si tú te sientes saturado con el tema de compra, ¿cómo se sentirán tus clientes? Tú te has puesto a pensar, porque a veces nosotros no nos atrevemos a preguntar al cliente, mira, honestamente, tú estás evaluando otras posibilidades, otras empresas, qué información tú tienes. Una de las cosas más increíbles, por ejemplo, cuando tú vas donde un terapeuta, un coach, te dice, tú has probado coaching anteriormente. O sea, ya tenemos que tener un tema de referencia. Entonces, yo voy a agarrar. Ay, muchas gracias, Alex y Omar. Gracias. Gracias a todos los que están aquí. Chicas de equipo de Vilma me pueden escribir para yo ya ponerle como moderador. Vamos con la primera objeción. Es para mí. ¿Ok? Esta objeción a mí particularmente me gusta mucho porque las personas entienden que no importa que tú le digas que el producto es para todas las personas. Como por ejemplo, nosotros dijimos nuestro curso nuevo de ventas digitales. No importa el curso que te hayas comprado. Si tú necesitas cliente, es el curso para ti. No. Las personas no les vale el mensaje general. Las personas necesitan que vaciarte todo lo que tienen ellos, su situación. Y déjame decirte algo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado. No, no, no. Es que mi caso es único. O sea, déjame explicártelo. Porque es que mi caso es muy particular. ¿A ti no te ha pasado que tú le has dicho a alguien? Es que mi situación es muy particular. Tú sabes que es lo que tú estás diciendo. Que tú quieres que te escuchen. Que tú quieres que evalúen realmente tu situación. Es un grito de llamada de atención. Entonces, cuando un cliente te pregunta, es para mí, ¿qué es lo que tú vas a responder en ese momento? Cuando viene este cliente, tú tienes que escucharlo. Y el cliente te va a decir, bueno, mira, lo que pasa es que yo ya he hecho mucho curso. O yo ya vendo. O sea, yo lo que quiero. Pero si tú realmente, con esa información, no eres capaz de determinar una solución para tu cliente, tú tienes que seguir preguntando. Ok, pero entonces, por ejemplo, si te dicen, no, lo que pasa es que yo he pagado muchas cosas y no sé si esto. Ok, ¿qué es lo que tú has pagado? O sea, señores, hay que tener un poco de contexto. Porque hay veces que yo agarro hasta la mentira del potencial cliente. No ha pagado nada. Ha hecho cosas gratis. Entonces, claro, está queriendo comparar lo que ha visto gratis con lo que tú le vas a vender de pago. Es como comparar, no sé, como agua es agua. Pero no es lo mismo el agua normal que el agua con gas. O sea, son cosas diferentes. Y hasta el precio es diferente, ¿no? Por el proceso de empaque. Entonces, en ese momento, tú tienes que, después que el cliente te dice, te tiró la pelota a ti, a ver qué tú le vas a decir. Lo que el cliente está diciendo, seguramente me va a decir que sí para cógeme mi plata. Oye lo que tu cliente está pensando y es lo que tú piensas como consumidor. Entonces, tú tienes que romper esa barrera. Realmente le dices, mira, yo te voy a dar nuestras recomendaciones. Y basándonos en nuestra experiencia previa. Entonces, oye, como tú rompes la objeción. ¿Qué te parece? Ojo a esto. Sea cual sea tu recomendación. Tú no te has fijado que los médicos, cuando tú te sientes en el consultorio con ellos y te están haciendo tu prescripción, tu receta, te dicen, mira, ¿y qué te parece comenzar con esto por siete días? Y vamos a ver qué tal el tratamiento lo llevas, qué tal reaccionas. Y tú dices, sí, sí, me parece un plan. Y tú te sientes como tranquilo porque te han dado como un plan, te han dado una esperanza. Pero tú te has fijado que los médicos te preguntan, ¿qué te parece? Bueno, pues lo mismo hay que hacer en el tema de venta. Gracias, Brian, por el batch. Lo mismo hay que hacer en el proceso. Cuando tú le vayas a dar la indicación al cliente, sea cual sea, sea para decirle que no, sea para decirle que siete es la mejor solución, pregúntale qué te parece. ¿Qué pasa? En ese momento ya tú no estás como que poniendo la responsabilidad solamente en ti, sino se lo das al cliente para que decida. Y el cliente vuelve a tener el control. Y en este momento dice, wow, me están dando la opción. Pero mira, si tengo otra pregunta y te van a ir haciendo. Pero la pregunta es para mí, si no te la hacen, es porque tu mensaje quedó claro. Pero si te la hacen, tu mensaje necesitas reforzar. Y ese es el tema, señora. O sea, todavía nosotros que somos especialistas en ventas digitales y expertos, porque llevamos muchos años, cada objeción, cada duda que nos dan, nos da una oportunidad a nosotros de mejorar nuestra comunicación, de dejar las cosas más en detalle. Oye, en la página de venta tenemos tres planes. Entrenamientos a medida, certificación y curso de ventas digitales. Y yo hice un audio para explicarle a las personas. O sea, tú te anticipas. Una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer es anticiparse. Correcto, somos médicos de venta. Antes hacemos exactamente, Juan, así mismo es. Déjame yo darle a mi equipo aquí a ver si no me deja. No, no me está dejando, chicas, como que ponerle de moderador. Pero bueno, no pasa nada. A ver aquí qué duda tenéis. ¿Cuál es el curso de ventas digitales, Marta? Es que es un curso 100% nuevo. Ahora te voy a hablar un poquito de eso. Vamos con la segunda objeción, ¿ok? Hay descuentos. ¿Tú sabes por qué te preguntan si hay descuento? Porque la mayoría de veces tú tienes una página digital que tiene un campo para descuento. Pero realmente quizás tú no ofreces descuento. Tú no lo tienes incluido. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando hablamos de descuento, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo primero del descuento es dividir el descuento de clientes con el descuento de los nuevos clientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarle, ole, ¿qué tal? ¿Tú has tenido alguna interacción previa? No te pasen las tiendas físicas que te preguntan. ¿Tú has comprado aquí ya alguna vez para buscarte en el sistema? Lo que quieren también ver es qué tipo de cliente tú eres y todo esto. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, tú tienes que diferenciar el descuento de los clientes existentes del descuento de los clientes nuevos. Para los dos tipos de clientes, tú puedes tener un descuento. Es más, el tema de descuento, señores, que yo lo estaba grabando y lo preparé a esa lección en el curso de venta, va tan allá que hasta atención al cliente debería tener un descuento exclusivo que manejen ellos, es decir, un máximo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver. Para tienda de ropa de Chantal, tú puedes tener siempre un descuento para compras mayores a X. Por ejemplo, si cada vez que tú gastas más de 200, 300, 500 dólares, entonces sí podemos darte un descuento, además de los descuentos de temporada. Por ejemplo, no hay nada más espectacular que lanzar algo, como nosotros lanzamos este curso de ventas digitales, a un precio que nunca más se va a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos haciendo a un precio exclusivo. Y esto es una de las cosas más importantes y es un descuento que ya yo acostumbré a mi audiencia hace tres años y ellos saben que no va a pasar. O sea, no, o sea, ese descuento no se va a repetir porque tú acostumbras a las personas a eso. Es igual que, por ejemplo, Zara. Zara es una marca que está en muchísimos países, ¿no? Entonces, Zara, tú sabes que tú puedes esperar que va a ser tres rebajas al año grande. Entonces, tú puedes estar clarísimo, o dos, creo que hacen dos al año, en verano y después de navidades, y tú puedes estar clarísimo que tú te puedes comprar el vestido del 24 en Zara, pero el 28 o 29 empiezan su rebaja y va a estar más barato. Y ya están acostumbrados a ese tipo de cosas. Y su rebaja era más grande y viene en esa época. Pues tú deberías acostumbrar a tus clientes también. ¿Por qué? Porque si tú te la pasas de teletiendas en oferta constantemente, después no te quejes de que tú no tienes ventas más predecibles. Pero igualmente, la objeción. Vamos a imaginar que tú no tienes descuento y te escriben para un descuento. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es otra vez tirarle la pelota a la persona. Entonces, le vamos a preguntar, cuéntame, ¿en qué producto estabas interesado? ¿En qué servicio estabas interesado? Recuérdate, el que hace las preguntas es el que tiene el control de la negociación y el control de la conversación. Entonces, te van a decir, bueno, mira, a mí me interesaba este programa en concreto. Ah, ok, fabuloso. Y tú ya has probado algunos programas o lo has comprado antes o para qué lo quieres utilizar. Si además me cuentas un poquito tu situación, podemos como que confirmar, a ver si esa es la mejor solución, la mejor opción. Y el cliente comienza a hablar. Entonces, ahí ya el cliente te explica toda la parte. ¿Qué pasa si no tengo descuento? Te le dices, mira, en este momento no tenemos descuento, pero mira, nosotros solamente nuestra política de descuento es muy estricta, es muy así, pero yo también te voy a decir, cónchale, si tú vas a hacer una rebaja la semana que viene y tú estás hablando con una persona que te está pidiendo descuento, ¿a ti no te parece que es un poco insulto? Sabiendo que tú tienes una oferta la próxima semana, ¿por qué tú mejor analiza al cliente? Mira, ahora mismo no tenemos ningún descuento. Entonces, si esto realmente es una prioridad, era importante para ti, tú lo puedes comprar ya y solucionar ese problema que tú tengas. Pero si no, nosotros en dos o tres semanas vamos a sacar una campaña. Pero el descuento es solamente de esto. O sea, si es un descuento pequeño, di que 10% va a ser un 10%, un 15%, un 20%. Si tú quieres, yo te apunto a una lista prioritaria para yo poderte avisar. Claro, en ese momento vuelves y le das al cliente, ahí dicen, no, el cliente, no, yo necesito un problema, tengo que solucionarlo ya, ¿cómo voy a esperar un mes? Y además un 10% solamente de descuento igual no me compensa. Entonces, ahí es una forma de cómo nosotros trabajamos el tema de los descuentos. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque probablemente le están pidiendo descuento. Porque ustedes constantemente están oferta, 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 entonces no te sorprendas. O sea, ustedes no van a ver eso en la escuela convierte más. Nosotros no. Todos los clientes tienen su descuento, eso sí, tienen su descuento. Pero ya está. Yo no, o sea, el que compra con nosotros sabe que este curso nunca va a bajar más del precio de ahora porque este es el precio de lanzamiento. Sí va a subir. Lo que todo el mundo puede estar claro es que sube. ¿Por qué? Porque nosotros hemos acostumbrado a nuestros clientes de esa forma. Yo entiendo que con tiendas online, no, con tiendas físicas, pues tiene que haber promociones. Pero entonces ustedes tienen que inventarse ofertas promocionales y una campaña de verano y un tema. Porque si no, si usted no le crean el concepto creativo a todo esto, ustedes van a aparecer siempre necesitados y ustedes van a aparecer que nada más venden si hay oferta. Y eso es algo que tienen que sacar. ¿Tienen algún curso de marketing? José, tenemos más de 110 soluciones educativas de marketing, ventas y publicidad, así que sí. Estoy en el trabajo, habrá repetición. Yo lo voy a dejar grabado. Esto es un ratito. A mí me piden descuentos de ser cliente y por la compra mínima. Es que yo te voy a decir la verdad. Detrás de la pedida de descuento hay algo más. O sea, a ver, mi marido siempre pide y regatea. O sea, mi marido José, que ustedes lo conocen, siempre va a regatear. Él siempre lo va a intentar. Pero cuando le dicen, no, mira, no tenemos nada y nos interesa, créeme, que aún sin descuento lo va a comprar. Entonces, él va a pasar. Fíjate que si una persona realmente está interesada y le dices que no hay descuento, quizás te pregunte por los pagos a plazo que nosotros podamos hacer. O, por ejemplo, aplica la idea de descuento para el caso de servicio. Bueno, Carol, yo no creo en descuento en hacer servicio. O sea, yo no creo en hacer descuentos para venta de servicio. Yo creo que si alguien me pide un descuento en servicio, yo tengo que quitarle algo. O sea, yo soy como que súper clara. Es como que, por ejemplo, yo recuerdo una vez, no, mira, es que yo nada más tengo dos mil dólares. Y eran tres mil dólares, ponente un caso hipotético. No hay ningún problema. O sea, pero tú con seguridad. Porque, miren, la razón por la cual dejamos clientes en la mesa es por nuestras inseguridades y por nosotros sobra vender las cosas. O sea, si yo empiezo ahora, en verdad, yo le hablo a la gente clara. A mí la gente viene y me dice, no, es que yo nada más tengo esto, déjamelo por ese precio. Es que yo no puedo. O sea, tú piensa en todos los clientes que han hecho su sacrificio, su inversión, han sacado lo que sea. O sea, eso me parece una falta de respeto. Y yo soy clara como en eso. Tú puedes bajar el precio. Bueno, yo no puedo bajar el precio porque tú imagínate la vergüenza con la cara que yo te hablaría si yo ahora te digo que en vez de 3.000 dólares yo lo puedo hacer por 2.000. ¿Qué es lo que tú vas a sentir? O sea, piensa lo que está pensando el cliente. Que tú lo estafaste. Que tú querías ganarle 1.000 dólares. Y el cliente luego se va y va a decir, mira, yo lo negocié en 2.000 y lo compré. Y tú puedes creer que esa Vilma me quería engañar 1.000 dólares. Porque mira cómo yo se lo bajé. Esa es la sensación. Si te llegan a comprar, la sensación es de que tú le intentaste colar 1.000 dólares. Por eso, si las personas te dicen que quieren un descuento en servicio, tú les dices, no hay ningún problema, quitemos cosas. O sea, vamos a repasar todo lo que incluimos, ¿ok? Ah, bueno, pues mira, vamos a quitar esto. Vamos a quitar lo otro. Cuando el cliente ve que tú al precio le quitas también lo que incluye, empieza a ver más el valor. Dice, no, pero espérate. O sea, no me estaban engañando. No había esto. O sea, sí. Entonces, yo jamás, jamás, jamás les recomiendo al tema de servicio bajar los precios. Y yo te voy a decir algo. Yo llevo muchos años vendiendo servicios. Yo vengo de trabajar en agencias. De ese viene mi background. Yo habré hecho más de 1.000 propuestas de servicio a lo largo de toda mi carrera. Y yo te puedo decir que una cosa no falla. Con el tema de servicios no podemos de verdad estar con el tema de la rebaja. Tú puedes decirle, mira, como es un cliente ya recurrente, pero yo te digo que muchas veces el mismo cliente me va a comprar otra cosa y yo no le doy una rebaja. Tú sabes lo que yo hago. Yo mejor le congelo el precio. Me ha pasado cliente de consultoría. Me pagaron una primera consultoría que era, vamos a imagínate, a uno. Y ahora la consultoría cuesta 2.5. Y entonces yo le digo, mira, yo no te voy a cobrar ni los 2.5 ni el uno. Uno y medio, ¿vale? Ni para aquí ni para allá. Pero yo no tengo por qué hacerlo a veces. Hay veces que yo voy como speaker y un mismo promotor me lleva a tres sitios y me respeta tanto que no es capaz de pedirme una rebaja. ¿Tú me entiendes? Ahí es donde está el respeto. O sea, tienes que tener mucho cuidado con eso. Brutal esa forma de derribar. Es que sabes que lo que pasa, que les voy a contar ahora el gran secreto. No hay mejor forma para derribar una objeción que la verdad. La seguridad. La confianza. De verdad. O sea, cuando yo le digo a una gente, mire, es que yo no lo puedo hacer. O sea, yo no lo puedo hacer porque no me dan los números y además yo no vine aquí a estafarte. O sea, dime, en ese momento te respetan, en ese momento tú ganas más puntos en la negociación. Y esos son el tipo de cosas que yo creo que hoy en día tenemos que tener en cuenta. Yo me ando quemando la cabeza por la clase del curso con otra compañía, parece fantasma, sino a moverte, a haberte encontrado. Mira, atención al cliente, ahí lo saben el clavo. Si atención al cliente no es buena, el éxito de esa empresa tiene los días contados. Y ayer lo dijimos en el live, las empresas de tiendas físicas, de retail, se están poniendo las pilas con el tema de la atención al cliente. Están entrenando sus equipos, ¿vale? Mira, Juan lo pone precioso. Muchas gracias. La venta es una negociación donde todos ganamos. Yo creo que eso es una parte fundamental. Vamos a hablar de la famosa garantía. La famosa garantía, señores, es como que la objeción más mentirosa, más falsa de todas. O sea, seamos honestos. ¿Cuándo tú como consumidor has pedido garantía? Cuando tú no crees, cuando tú no tienes fe, cuando tú desconfías. ¿Por qué tú desconfías? ¿Por qué? Porque te han herido. Por ejemplo, una persona que tiene miedo que su pareja le sea infiel, es porque probablemente le han sido infiel, o a su padre le fueron infieles, o a alguien muy cercano le fue infiel, o ha vivido la infidelidad en primera persona, o lo ha vivido de alguien cerca. ¿Verdad que sí? Y por eso, ¿crees que todo el mundo puede ser infiel? Bueno, entonces, nosotros juzgamos por nuestras experiencias pasadas, o las experiencias de las personas más cercanas a nosotros. Cuando una persona pide garantía, no es, eso es una mentira. Dime la verdad. Entonces, de una vez, cuéntame la razón real por la cual quieres la garantía. O sea, de verdad, tú te pones a pensar. Yo te lo voy a decir, yo tengo la industria de la educación. Y hay gente que son profesionales en comprarlo todo, bajárselo todo, hacerlo, y tú ves que lo implementan y después siempre piden la garantía. Nunca tú vas a satisfacer sus necesidades. Y te lo digo porque yo soy amiga de todo el mundo, y tenemos clientes, o sea, literalmente en común, que han venido con el mismo caso y nos hablan, mira, te escribió un tal, oh, sí, esa persona siempre quiere hacer eso. Yo te puedo decir algo. Mi garantía es de satisfacción, es de movimiento. Si ese no fue el curso, vamos a ver aquí cuál es el otro curso. Yo te puedo decir algo. Cuando la gente se apalanca en una garantía, es porque tiene muchas dudas, ¿vale? Y porque quizás esa persona no estaba para entrar en ese momento. Por eso hoy en día los americanos están haciendo garantías agresivas. Y no, mira, si no consigues los resultados, me voy a quedar trabajando contigo hasta que lo consiga. Si tú no haces esto, te devuelvo el dinero. Pero es mentira, porque tú tienes que hacer como 10 cosas que es imposible hacerlas. Es que ni siquiera los que consiguen resultados hacen esas 10 cosas para que te devuelvan la plata. O sea, de ahí es que va. Pero realmente viene del miedo. Entonces, ¿por qué tú no vas, boom, y atajas directamente el miedo? ¿Qué es lo que te preocupa? O sea, entonces yo le digo a la gente, miren cómo la rompe la garantía. Dime honestamente cuáles son tus expectativas. ¿Qué tú esperas de este vestido? ¿Que te dure para toda la vida? O sea, dime exactamente cuáles son tus expectativas. ¿Qué tú esperas conseguir hacia donde tú esperas llegar? Y así es como nosotros lo hacemos. Pero realmente es una mentira. No, yo no me no. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que pasa es, señores, que muchas veces nosotros no vendemos más. Y somos muy bien seguros al momento de la venta y de nuestros emprendimientos y de nuestros negocios porque hemos tenido un cliente complejo, porque hemos tenido un cliente difícil, porque hemos tenido un cliente que por más que nosotros le dábamos, nunca es suficiente. Y es un cliente tóxico en la medida de lo posible. Pero quizás ese cliente que es tóxico para ti, para mí es el mejor cliente. Y viceversa pudiera ser también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero tenemos que saber responder con la verdad. La mejor forma de romper las objeciones es con la verdad. Cuando tú enfrentas a una persona para que te diga exactamente la verdad, es que tiene que haber mucha más confianza. Ay, gracias por sus comentarios. Si no tienes expectativa, piden garantía. Claro, Astrid. Imagínate si entraste en un sitio, como por ejemplo, te llevan a una puerta que tú no sabes lo que hay. Y a ti no te gusta lo que hay porque tú vas a querer salir corriendo. ¿Verdad? Porque tú no lo tienes claro. Por eso siempre a los clientes hay que decirle. Dice, ¿qué hacer con los clientes tóxicos? Cortar sanamente. Decirle que no le podemos servir. Nosotros de que vemos un patrón de una persona, no. Lo que pasa es, o cuando a mí me dicen, agárrense de esta. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Entonces yo le digo, si yo te dijera, ¿en cuánto tiempo tú vas a recuperar la inversión? Entonces yo te estaría vendiendo una mentira. Y la gente de una vez, cuando tú eres sincero, directo, la gente de una vez, ¿cómo así? ¿A qué tú te refieres? Yo digo, claro, imagínate. Puede ser que tú dure un año para conseguir resultados, pero los conseguiste. O puede ser que tú nunca lo consigas porque tú no aplicas lo que realmente te estamos enseñando de ventas. Entonces yo no me puedo hacer responsable de cómo tú ejecutes. Yo me puedo hacer responsable de que tú recibas el conocimiento y de darte herramientas y de facilitarte el trabajo. Pero como tú lo vayas a implementar, yo no me puedo hacer responsable. Yo prefiero hacerte muy honesta. Yo no puedo darte una receta de la Coca-Cola, no lo puedo hacer por ti. Con lo cual yo no te puedo garantizar cuando tú vas a recuperar la inversión. De una vez, el cliente se queda como, wow. Y yo se lo digo así. Cuando la gente nos pide, pero en servicio, pero dame una proyección. ¿Una proyección? ¿Tú quieres que yo sea mentirosa? Yo no soy mentirosa. Yo no miento. Si yo te doy una proyección, si yo haber visto tus datos estadísticos, tu resultado, haber analizado, haber auditado, llámame habladora, llámame mentirosa. Porque ¿bajo qué fundamentos yo te puedo dar? ¿Bajo un golpe de suerte que yo tuve? ¿Bajo solamente mi modelo de negocio? No, lo siento muchísimo. A nosotros nos costó, yo empecé a vender en el 2013. Me costó, mira hasta dónde estamos en el 2022, casi 10 años, atreverme a crear finalmente un curso de ventas digitales. ¿Me entiendes? Porque ahora es cuando yo me siento que nuestras metodologías se han replicado una y otra vez en muchísimas industrias y lo hemos hecho. Pero antes yo no lo puedo hacer. Probablemente alguien en mi situación lo hubiera hecho hace 5 años. Vale, pero nosotros no somos así. Cuando tú le dices al cliente la verdad, yo no puedo darte proyecciones porque yo no tengo fundamento ahora. ¿Sabes cómo yo lo hago? Yo he cerrado proyectos de más de 100 mil dólares de servicio que comienza la negociación. Necesito una proyección. No te la puedo dar. Ahora, si tú quieres, como la primera parte de onboarding hay que pagarla sí o sí y hay que hacerla porque sin eso, si no creamos los embudos, los funds, las cosas no se hacen. Si tú quieres, vamos a hacer algo. Vamos a hacer esa parte porque igualmente tú las necesitas. Probamos los números y ahí sacamos las proyecciones con números reales. Mira, en ese momento yo gané la negociación porque los clientes se quedan como guau, qué honestos. Sin embargo, van otros y le ofrecen. Mira, yo, yo te voy a hacer millonario. Tú vas a ganar tanto. Olví. Tú sabes todas las ofertas que a mí me han hecho. Tú sabes cuánta gente nos ha ofrecido a nosotros con un producto facturar burradas. Pero yo no te puedo imaginar cuánta gente en el mercado americano. Y yo le digo a mi esposa y de dónde rayos me lo va a decir. Porque yo tengo muchos seguidores en redes. Porque yo tengo una base de datos grande. O sea, ¿de ahí es que me va a venir a decírmelo? O sea, no se puede, no se puede. Y cuando el cliente quiere un plan más bajo pero quiere que... Julieta, pero es que tú ni siquiera te tienes que poner así. Es que, óyeme, pero tú sabes cómo yo le hago sentir al cliente porque, escúchame lo que le voy a decir, si quieren romper las objeciones, jamás hagan sentir a su cliente pobre. ¿Ok? Ni rata, ni barato, no pueden. O sea, si el cliente se siente así, se molesta. No. Pero ustedes le pueden hacer sentir que ha escogido una buena opción.